El objetivo de encontrarnos hoy aquí en la comunidad de Santa Elena, en la parroquia Domingo Peña, es hacer proyecciones de los diferentes materiales audiovisuales que hemos venido trabajando con la comunidad. Tatu y Televisión Comunitaria y la comunidad de Domingo Peña organizan videoforo con las producciones audiovisuales que se vienen realizando en conjunto con esta importante comunidad merideña. Alegres porque desde la comunidad estamos ansiosos de que nuestros proyectos, los proyectos que se realizan desde los consejos comunales, desde las bases del pueblo, algún día se pueden ver. Y sabemos que la televisión tradicional no los va a pasar y por eso es la llegada de Tatu y. Felicitamos y en lo que podamos colaborar desde nuestras comunidades generando proyectos, generando cultura, generando trabajo comunitario, pues siempre estaremos para que Tatu y venga y pase ese trabajo para que todos los merideños se enteren. El objetivo principal es que estas producciones audiovisuales sirvan como germen para que continúe y se fortalezca la lucha de la comunidad, no solo aquí en Domingo Peña, sino de todo el trabajo que hacemos en el Estado. Las paredes de la Casa del Costurero de los Sueños Emancipatorios fue el espacio escogido en esta oportunidad. Esta casa está siendo recuperada y reactivada por la comunidad organizada. Hay una lucha específica en esta comunidad respecto a la toma de la Casa del Costurero y hemos puesto nuestras herramientas de lucha, nuestras pequeñas herramientas de lucha para motivar la toma de esta casa. Una casa deseosa porque se trabaje desde acá para realizar actividades culturales, actividades deportivas, actividades de cine, biblioteca, cualquier tipo de actividad que sea recuperar ese conjunto de cosas que se han perdido. En la que efectivamente uno puede acercar a su hijo, a su sobrino, y que va a encontrar en la plaza un escenario propicio para la formación. Y entonces empezar a emprender esta lucha para el cambio de mentalidad de las otras personas. Es una lucha en la que nos hemos empecinado los vecinos más que todo del sector Santa Elena, pero se han ido sumando personas de otros sectores porque han visto la necesidad de que esta gran comunidad tenga un espacio como este en el que se pueda generar diferentes actividades. Desde Tatu y Televisión Comunitaria estamos conscientes de que debemos impregnar con todas las fuerzas y con toda la energía el proceso revolucionario. Y para eso entendemos que hacer comunicación no es simplemente desde la visión de la televisión tradicional, simplemente poner en pantalla lo que ocurre, sino que somos parte de la realidad, nos involucramos en ella y somos instrumentos de lucha para las comunidades, para seguir consolidándolas y seguir fortaleciendo a la organización popular.